¡Somos Caracajos Grandes de México! ...de Pénjamo, Guanajuato. Si están a mano. Garantizar la seguridad pública ha sido sin temor a equivocarme el principal objetivo de la gran mayoría de los gobiernos municipales en nuestro estado. Sin embargo, también debe aceptarse con gran responsabilidad y compromiso que hay camino por recorrer, que la inseguridad continúa, pero que es una cuenta que estamos trabajando arduamente para atender. Agradezco la presencia en nuestro municipio, del gobernador, el licenciado Diego Sinueva Rodríguez, de nuestro secretario de Gobierno, el licenciado Luis Ernesto Ayala, Sofía Huet, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de nuestro senador, bueno, que está en su casa, ¿verdad?, porque ya hemos tenido, lo grande que nos acompaña, la diputada del distrito, Michelle, ¿verdad?, y también a nuestra paisana diputada, Celeste, gracias por acompañar, Rolando, diputado local, presidente de la Comisión de Seguridad, así como a los miembros del ayuntamiento que hoy nos acompañan, pero principalmente, bueno, pues a todos los alcaldes de la región 4, 4, que hoy, región 4 sur de nuestro estado, que hoy nos acompañan, bienvenidos todos. Gracias a todos por estar hoy en esta tierra, cuna del padre de la patria. He sabido que esta pandemia nos ha traído algunos lastres a nuestra sociedad, a nuestro municipio. Los recursos cada vez son menos, y los esfuerzos mayores, pero juntos debemos hacerles frente para superarlos. En este periodo, también se ha hecho latente una notable indiferencia por parte del gobierno federal, encabezado por nuestro presidente de la República, un abandono reflejado en la eliminación injustificada de programas y recursos importantes para todos los habitantes del país. A pesar de este abandono, de esta notada falta de interés desde la Federación, en Pénjamo y en nuestro estado de Guanajuato, la seguridad de las familias es y seguirá siendo una prioridad. Seguirá siendo el principal eje de trabajo y de inversión para lograr mejores corporaciones. Aquí no es que atimaremos, aquí se invertirá y se invertirá bien, porque está de por medio la tranquilidad y la seguridad de nuestra población, de nuestras niñas, niños y de nuestros adultos mayores. Hoy, Pénjamo es un referente, ya que contamos con una de las corporaciones que mejor remunera a sus elementos, una de las mejor equipadas y de las mejor capacitadas. Todo ello posible gracias a este esfuerzo por brindar a la ciudadanía la seguridad que necesita. Por eso, hoy celebro este evento en el que nos encontramos, este evento de entrega de más unidades para nuestros municipios del Fondo Estatal, para el fortalecimiento de la seguridad pública, ya que denota el respaldo, el apoyo y la visión de nuestro gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez, de lograr una mejor seguridad en beneficio de toda la sociedad. A nombre de las y los alcaldes que integramos la Región Cuatro Sur, te damos las gracias, gobernador, porque tú no nos has abandonado a los municipios. Gracias por estar mano a mano, por fortalecer y por aplicar mejor los recursos para la seguridad de nuestra población. Estas unidades que se suman a partir de este día al parque vehicular de las corporaciones servirán para lograr una mayor cobertura de las colonias y comunidades, permitirán acudir a más lugares, mantener la presencia por más tiempo en todos nuestros núcleos de población. Con esto, señor gobernador, demostramos una vez más que en Guanajuato la seguridad se atiende y no se descuatima cuando se trata de lograr la tranquilidad que la ciudadanía no solicita. Y hoy, como anfitrión, y agradeciendo de corazón su visita de todos ustedes aquí en la cuna de don Miguel Hidalgo Costilla, bueno, pues me toca, te agradecemos, gobernador, a todos los, a nombre de todos los presidentes de la Región Cuatro Sur, el apoyo que nos has brindado, y te queremos decir que en esta Región Sur del Estado es la grandeza de México. Gracias, gobernador. Aplausos